Este contenido es patrocinado por los Olímpicos de Excel 2024, en donde puedes participar gratis desde julio 29 a agosto 16 de 2024. Son cuatro categorías en las que puedes participar. Puedes participar en una o en varias, todo depende de tu conocimiento. Si quieres medir qué tanto sabes o aprendes de Excel, participa y lleva a tu país a la cima del Excel. Compite por tu país al igual que ya lo están haciendo muchos. En la zona de descripción encuentras el detalle para participar gratis. Te esperamos. Aquí contamos en este archivo con dos hojas de trabajo. Tenemos aquí la información principal, que básicamente son los productos que se tienen, y aquí una cantidad y aquí otra cantidad. Y vamos a necesitar lo que esté o lo que está en la segunda hoja. Sin embargo, vamos por partes. Comencemos con esta parte inicial, donde te voy a explicar cómo sumar y restar, digamos, de una forma básica en Excel. Recuerda, esto es Excel básico para los que están comenzando. Entonces, el enunciado dice, el primer punto, calcular el total de productos. Entonces, si tengo aquí, producto, vamos a ponerlo en plural. Tenemos aquí el listado de todos los productos, digamos, productos tecnológicos, cantidad 1 y cantidad 2. Aquí voy a escribirle total, total que total cantidad, para dejar claro que no estamos hablando aquí de dinero, sino de cantidad. Y esto va a ser el resultado de la suma de esto más esto. Entonces, ¿cómo se hace una suma? Vamos a empezar con igual o con el símbolo más. Sin importar el tipo de operación que vayas a realizar, si comienzas con más, una fórmula, lo que indica es que vas a hacer una operación. No tiene que ser exclusivamente una suma. ¿Ok? Pero para mantener el estándar, vamos a manejarlo con igual al comienzo, para que Excel entienda que es un cálculo que vamos a realizar. ¿Qué cálculo? Vamos a darle clic en esta opción, en esta celda. Esta es la celda de 14. Fíjate que me la muestra acá en la celda donde empecé a realizar la fórmula y en la barra de fórmulas también me la muestra. Es decir, puedo seguir acá arriba en la barra de fórmula la operación si quiero continuar o la fórmula. Puedo continuar acá en la celda más esta que está aquí. Presiono Enter y me da el resultado 200. Para las demás, para los demás productos, no tengo que hacerlo uno a uno. Bueno, lo que hago es copiar esta fórmula. Entonces, puedo hacerlo así. Aquí en el lado inferior derecho aparece como un cuadrado pequeño, un punto. Entonces, donde ponga el mouse o donde asigne el mouse o donde posicione el mouse y aparezca esa cruz, esa cruz negra, entonces lo que hago es arrastrar o simplemente hago doble clic. ¿Listo? Los que ya conocen el concepto o el trabajo de tablas de datos, se puede convertir esto a tablas y pues es mucho más fácil porque solamente con crear la fórmula ya la toma hacia abajo. Pero como estamos en la parte inicial, vamos a trabajarlo parte por parte. Muy bien, ya tenemos esta resuelta, el primer punto. Mira, incluir la cantidad, la cantidad de los productos en mal estado. Bien, entonces vamos a aplicarle como el mismo formato, porque fíjate que aquí el tipo de dato o como se ve no es lo mismo que está acá. Entonces simplemente puedo seleccionar esta para que me quede el mismo tipo de fuente, el mismo tamaño. Este tiene, digamos, un tipo de fuente, un tipo de letra. Si le hago clic acá, este tiene otro. Entonces simplemente hago esta, selecciono y le aplico lo demás a todos estos para que me conserve, digamos, la misma parte visual. Muy bien, ya tenemos el segundo punto. El tercero, calcular la cantidad disponible por cada producto. Cantidad disponible. Pero para eso necesito venir aquí a productos en mal estado. Porque mal estado me dice, mira, de estos productos, esta cantidad está en mal estado. Listo, es decir que esto se lo debo restar a esta cantidad que hay, a este total cantidad. Para eso, lo que hago es, mira, estos están ubicados tal cual, es decir, en la misma posición que están acá. Es decir, iPhone 14, Samsung Galaxy S23, tal cual. Entonces lo que hago es, copiar esto, lo copio, control C, y vengo acá, control V. Listo. Y aquí, vamos a escribir aquí, cantidad, en mal estado. Listo. Con el manejo de Excel intermedio avanzado, pues no tendría necesidad de yo hacer esto, copiar, pegar. Pero recuerda, estamos en la parte básica. Porque alguien puede decir, no, es que yo puedo venir, si tuviera el ID de los productos, incluso con el nombre, puedo venir y buscar acá, y traigo la cantidad, y no tengo que estar copiando, pegar, porque quizás alguno de los productos de aquí, no está allá, y toda la cuestión. Listo. Puede ser que alguien que ya sepa el manejo de esto, pero estamos con la parte básica. Entonces, si tú eres de esos usuarios, te pido, pues simplemente que aprendas con lo que estamos haciendo aquí, paso a paso. Muy bien, cantidad en mal estado. Ahora, sí vamos a calcular aquí, el total, o cantidad, o total disponible, o cantidad disponible. Listo. ¿Qué es cantidad, qué es el total disponible? Pues, todas las cantidades que hay, vamos a aplicarle este mismo formato, todas las cantidades que hay, que es esta, menos la cantidad en mal estado, porque esas no se pueden vender. Entonces, aquí es una resta. Como es una operación, entonces empiezo, o como voy a aplicar una fórmula, empiezo con igual, o con más. Mira que aquí es una resta, puedo comenzarla con más, pero vamos a comenzarla con igual. Igual, total cantidad, menos, este que está aquí. Y presiono Enter. Lo mismo, copio hacia abajo, y ya tenemos el total. Aquí. Venimos, aplicamos este mismo formato, porque al, al utilizar la brocha, esa que tenemos aquí, este elemento, lo que le estoy diciendo es, cópiamelos, digamos, el formato que tenemos aquí. El formato es el tamaño, el tipo de fuente, el color de fondo. Listo. Acá, no sé si lo tomó, creo que no, volvamos nuevamente, a lo que faltaron fue, uno de arriba. Listo. Aquí ya tenemos el total disponible. Y ahora yo quiero el total, o sea, de todas las unidades. Listo, total. Entonces aquí vamos a decir, total unidades. Que aquí, lo que quiero mostrar, te voy a aplicar el mismo formato. Esto, lo que vamos a hacer es, te voy a explicar es, cómo utilizar, digamos, una combinación de teclas, para sumar, todos los datos, de una columna. Entonces, aquí puedo hacer así, igual, y puedo ir aplicando, un este, más este, más este, aquí me, mira, aquí me va aplicando, pero imagínate, es muy dispendioso, si son 500 registros, y 500 datos. Entonces, para eso utilizo la función suma, esa es la segunda opción. Suma, igual suma, abre paréntesis, automáticamente, selecciono, ya me va a sumar todo esto, cierro paréntesis, y me va a aparecer aquí, la cantidad, 6,960. Bien, y hay una opción, mucho más rápida, voy a borrar esta. Mira, está esta opción, para saber la suma, no para verla, en una celda, sino que si selecciono, fíjate, fíjate que acá abajo, me dice suma, acá abajo, mira, acá abajo me dice suma, el resultado, 6,960, es decir, pero no lo va a ver, en una celda, y la combinación de teclas, es la siguiente, estando posicionado, en la celda, donde quiero ver el resultado, entonces, presiono, AL, y la tecla, igual, y automáticamente, me toma la información, fíjate que me agrega, la función suma, y me dice que desde, H14, es decir, desde la primera celda, H14, es decir, desde esta, donde está el 180, hasta la, H34, siempre, debes de fijarte, que él, esté tomando el rango adecuado, desde la, H14, dos puntos, H, H14, hasta la H34, presiono ENTER, y me va a aparecer, el total unidades, y de esta forma, hemos aplicado, lo que son las sumas, y las restas, a nivel básico, de Excel, el material, a descargar, lo vas a encontrar, en la zona de descripción, es decir, este archivo, es todo, por hoy, quien te habló, Alfonso Lenis, el automatizador, un abrazo virtual, te envío, Caput Totalis, este contenido, es patrocinado, por los olímpicos, de Excel 2024, en donde puedes participar, gratis, desde julio 29, agosto 16, de 2024, son cuatro categorías, en las que puedes participar, puedes participar, en una, o en varias, todo depende, de tu conocimiento, si quieres medir, qué tanto sabes, o aprendes, de Excel, participa, y lleva a tu país, a la cima del Excel, compite por tu país, al igual que, ya lo están haciendo, muchos, en la zona de descripción, encuentras el detalle, para participar, gratis, te esperamos, en la zona de descripción, para participar,